Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de viejos el día de hoy, estamos aquí para justamente hacer este desafío que dice acepta un encargo de sombra, vale, así que vamos a estar aquí en Doomstat que justamente tenemos aquí una computadorcita la cual la tenemos aquí, dice encargo de sombra el arsenal, vale, así que simplemente puedes elegir la que tú más gustes y pues te va a dar algo, no, prácticamente, vale, así que pues podemos utilizar ahí y ya tenemos acepta el encargo de sombra. En el encargo de sombra tenemos el desafío totalmente terminado, así que es así de fácil, es así de sencillo muchachos, dejen su bonito like, suscríbanse si no lo están y ya saben código guasa su tienda de Fortnite, recuerden que también tenemos subido ya como eliminamos a todos los jefes de esta nueva temporada y todo lo que te van a ir entregando para que lo tengan ahí en cuenta todos, vale, así que nos vemos muchachos, cuídense y nos estaremos viendo en la próxima, bye, recuerden checar los demás videos subidos aquí en el canal. Gracias. 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 Gracias.